Los casos por COVID-19 en Bolivia han ido en descenso. Es así como desde el Ministerio de Salud y Deporte se emitió una nueva resolución acerca de las medidas de bioseguridad. Una de las medidas que se había aprobado en 2020 era el horario continuo laboral, que en la mayoría de los casos contemplaba el ingreso de la población a las 8 de la mañana y finalizaba a las 16 horas. Esta determinación se tomó por la cantidad de contagios que se presentaron desde el inicio de la pandemia por COVID-19. Hoy en día la medida continúa vigente, pero desde el Ministerio de Salud analizaron suspenderla por el descenso de casos que se evidenció durante la última ola de COVID-19. Sin embargo, el ministro de Salud Jason Ausa explicó que la determinación de retornar al horario discontinuo es responsabilidad total del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Es así como a través de un comunicado el Ministerio de Trabajo dispuso la ampliación del horario continuo para la jornada laboral en los sectores público y privado en todo el territorio nacional, a partir del jueves 1 de septiembre como medida de seguridad por la pandemia de COVID-19. La decisión se encuentra contemplada en la nueva resolución ministerial 1001-22, donde en el artículo único de dicha resolución emitida el miércoles 31 de agosto, señala que la ministra de Trabajo, Verónica Navia, en uso de sus atribuciones conferidas por ley, resuelve ampliar las disposiciones establecidas en la resolución ministerial número 731-22 del 30 de junio de 2022, desde el 1 de septiembre de 2022 hasta que el Ministerio de Salud emita un informe epidemiológico y recomendaciones específicas que permitan asumir determinaciones respecto a la suspensión o modificación del horario continuo en la jornada laboral mediante disposición expresa. Por lo tanto, la medida regirá hasta que las autoridades del Ministerio de Salud emitan un nuevo informe acerca del estado de los contagios a nivel nacional para luego asumir nuevas determinaciones. Pero de igual manera, esta cartera de Estado recomendó continuar con las demás medidas, como el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol para la desinfección, el distanciamiento social y también piden a la población evitar usar espacios cerrados o que no cuenten con la ventilación adecuada para la realización de actividades sociales.